¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estáis? Hace un día precioso, hoy, soleado, el último día del año, 31 de diciembre, estoy en Tokio, Japón, por la puta cara. Todavía ni me lo creo que estoy en Japón, o sea, al principio del año me dices que voy a estar aquí y te digo que no te creo, pero bueno, en el viaje todo es posible. Bueno, bienvenidos a un vídeo diferente en el que la verdad no tengo pensado que voy a hablar mucho, pero quería hacer un poco balance de lo que ha sido este año y es un vídeo más que nada para mí, para, no sé, para poner en perspectiva todo lo que ha sucedido en estos últimos 365 días que la verdad no ha tenido ni puto sentido, ¿no? Los que me seguís en Instagram ya podéis haber visto que, o no quiero entrar en detalles de todo lo que he hecho, ¿no? Pero podéis haber visto que he hecho un poco de todo, que sí, cuevas, refugios de perros, he sido por primera vez profesor de inglés para niños, he estado con elefantes, con el equipo de espeleólogos en Vietnam, bueno, no ha tenido sentido el año que he vivido, tío. Ha sido un año que he tenido tiempo, todo el tiempo del mundo para leer, para reflexionar, para hacer ejercicio, para pasear, para aburrirme, para hacer snorkel, para hacer todas las cosas que me hacen feliz, que me llenan, tío, y que me llenan el corazón, ¿no? Entonces, me pregunto, me comparo con el Lassier que estaba en Londres, ¿no?, trabajando en aquel restaurante, y me pregunto cuántas vidas de las de antes, en las que estaba insatisfecho, en las que no disfrutaba de mi día a día, en las que no me gustaba mi trabajo, cuántas vidas de las de antes, valen por un año como este, en el que he tenido todo el tiempo el mundo, para conectar conmigo mismo, para conocerme mejor, para disfrutar de mi soledad, para adquirir hobbies nuevos, para nutrirme de libros, de gente, porque en este momento, la verdad, ya el viaje ni siquiera es de ver lugares, ya eso me da igual, he venido a Tokio, y me da absolutamente igual, Tokio, me dan igual las cosas instagrameables, ¿no?, como los lugares famosos, mercados famosos, todo eso me da igual, mis viajes ahora mismo son de conocer nuevas culturas, de conocer diferentes religiones, gente nueva, situaciones nuevas, inspirarme de historias increíbles, como un man que se retira y abre un refugio de perros, o una persona que le da por abrir un colegio para enseñar a niños inglés gratis, mi viaje va de crecer yo como persona, inspirándome con historias de gente alrededor del mundo, ¿no?, y, bueno, este año puedo estar más que agradecido, porque ha sido exactamente lo que he estado haciendo la mayor parte del año, y estoy muy, muy feliz y muy, muy agradecido por ello, ¿no? Por otra parte, bueno, antes de eso, acabar con este tema del 2023, dejando, pero vamos, claramente, claro, que creo que ha sido el mejor año de mi vida, creo que va a estar bien difícil superar un año como este, en el que... que ha sido perfecto, tío, ha sido perfecto, he vivido cosas cada puta semana, bueno, no puedo, no puedo decir nada más, o sea, ha sido, yo creo, el mejor año de mi vida, va a ser imposible superar un año tan intenso, de experiencias tan únicas y diferentes y enriquecedoras, pero me hace pensar en que he dicho eso todos los años, ¿sabes? Yo desde 2019 viajando, 5 años va a ser, desde 2019, de que dejé todo y me fui a viajar, y todos los años han sido increíbles, 2019 dije que era el mejor, 2020 fue una mierda por el COVID y tal, pero luego sí que es cierto que lo disfruté, pero luego, ya 2022, cuando volví al viaje, tremendo año, dije, guau, esto es imposible superar, cuando fui a Islandia, África, y ahora este año igual, entonces, es como que he ido increchando exponencialmente los últimos años, y me da miedo de pensar, wey, como, va a llegar un año, que esto va a ser imposible de superar, y me da un poco miedo que ese año llegue, pero bueno, ¿qué puedo decir? Estoy encantado. ¿Qué viene el año que viene? ¿Qué viene después de un año como este? Pues, la de chambearte la sabes, pues me toca chambear, ahora mismo, 31 de diciembre, estoy en Tokio, los que me seguís en Instagram, y viste las historias, me dio un ataque de asma terrible, en el que estuve hospitalizado, con, bueno, con vía, con mascarilla y todo, y me hizo reflexionar mucho, ¿no?, porque mi vuelo iba a ser para el 25 de enero, para volver a España, y al final decidí, hello, y al final decidí cambiarlo para el 1 de enero, porque ya estoy como, estoy cansado, ¿no?, siento que necesito descansar del viaje, siento que necesito un tiempo para procesar todo lo que he vivido, porque al final he cambiado de realidad tan repentinamente, cada semana, cada dos semanas, cada mes, que ni siquiera me da tiempo a procesar la pedazo de experiencia que he vivido, y que me meto en otra, ¿sabes? Y eso sigue por un año entero, entonces me apetece llegar a casa, descansar, ver a mi familia, ver las fotos del año anterior, y un poco procesar el pedazo de año que viví, y después en... tengo una cosilla por Nicaragua, un mes, y después de eso voy a ir a Islandia, que me da un poco de miedo, ¿no?, porque después de la última vez que trabajé, como casi un año y tres meses, es ahora mismo de pura libertad, me da miedo cómo voy a reaccionar a volver a trabajar, a tener una rutina, que por un lado me apetece, pero un país como Islandia, así frío y demás, no sé cuánto voy a disfrutarlo, ¿no? Entonces me da un poco de miedo cómo va a reaccionar mi mente a pasar de la libertad absoluta a tener ya una rutina y demás, ¿no? Pero bueno, van a ser unos meses los que pretendo ahorrar, y después en 2025, por ahora, mi idea es de hacer un gran viaje por Sudamérica, o seguir por aquí, por Sudeste Asiático, no lo sé, la verdad. Nada, solo quería agradecer a los que me mandáis mensajes, a los que beséis mis historias, ¿no?, porque a veces, incluso yo mismo digo, ¿para qué posteo esto, no?, pero luego me escribís a alguno diciendo que os he inspirado para viajar, o que siga subiendo, que os gusta que suba las historias y demás, así que bueno, gracias por estar ahí, por apoyarme, el otro día que estuve ingresado recibí muchísimos mensajes de apoyo, y quería acabar el vídeo diciendo que, bueno, que llevo la vida que quiero, estoy viviendo mi sueño, a veces estoy tan metido en mi sueño ya, y en este estilo de vida que ni siquiera paro a veces para reflexionar y decir, hostia tío, ya como es mi realidad, como que no le dio el valor que tiene a veces, y quería decir que, bueno, que he tenido que sacrificar mucho para estar viviendo así, he tenido que pasar muchos momentos de no saber quién era, de lanzarme al vacío, de sacrificar, ¿no?, y que puede que en algún momento de mi vida me quede en la calle, no estoy cotizando para tener jubilación, ahora mismo no tengo pareja, ¿no?, con un estilo de vida así no puedo tener pareja, no puedo comprometerme a nada, que es un estilo de vida un poco riesgoso yo creo, pero es la única forma en la que yo sé vivir para ser feliz, ¿no?, o sea, da igual cómo acaba el final, da igual si acabo debajo de un puente, solo y muerto de hambre, que haber sido fiel a mí mismo en mis años de juventud, haber podido vivir estos pedazos de años en mi pic físico, en mi pic mental, y haber cumplido todos mis sueños, tío, todos mis sueños que tenía los he cumplido, incluso he cumplido sueños que ni sabía que tenía, y mientras he ido cumpliendo, tengo otros sueños que van apareciendo, ¿no?, entonces da igual cómo acabe el final del camino, que hasta ahora, o sea, estos años, que se hayan sido cinco, he vivido lo que habría vivido en mi anterior vida, no sé, durante 70, 100 vidas, quién sabe, tío, esto ha sido increíble, el viaje, 2023, ha sido el futuro, tío, gracias por haber hecho esto, por haberte permitido el lujo de vivir el año de tu fucking vida una vez más, y espero que cuando estéis viendo estos test de puta madre a los demás que habéis llegado hasta el final, gracias por ver, os mando saludos, feliz año, y que se cumplan todos vuestros sueños también, chao.